La comisionada presidencial de Nayib Bukele superó enfermedad que la alejó del trabajo gubernamental, afirmó este día en redes sociales. La comisionada presidencial Carolina Recinos de Bernal recientemente compartió a través de sus redes sociales que ha estado enfrentando una enfermedad en los últimos meses, situación que la mantuvo alejada de sus responsabilidades gubernamentales. A pesar de este desafío, Recinos expresó su firme compromiso de seguir contribuyendo al avance y desarrollo de El Salvador, siempre y cuando el presidente Nayib Bukele así lo decida. Recinos detalló que tuvo que enfrentar una delicada condición de salud que la llevó a concentrarse en su recuperación. Afortunadamente, con el apoyo de Dios, médicos, su familia y amigos, ha logrado superar esta etapa y ha sido diagnosticada con una recuperación por parte de los profesionales de salud. A través de sus palabras, Recinos reafirmó su compromiso como funcionaria, destacando que seguirá aportando al gran proceso de transformación nacional mientras el presidente Bukele lo permita. Además, mencionó que no dedicará tiempo ni energía a los opositores del proyecto político que lidera el presidente. Sin embargo, es importante señalar que Carolina Recinos ha enfrentado acusaciones en el pasado. En 2021, fue señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por actos de corrupción durante su tiempo en el cargo. Además, se le acusó de haber otorgado una beca a su nuera para estudiar en Rusia con un valor aproximado de $25.000. Tras la revelación de este caso, el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a Recinos, tardando ocho meses en resolver el caso. El caso fue denunciado en octubre de 2022 por el concejal de San Salvador, Héctor Silva, quien informó que Recinos fue condenada a devolver el dinero de la beca que había proporcionado a su nuera. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo y déjanos un like. Haznos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Te leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!